Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy vamos a hablar de las camisetas de los ganadores de la Champions League desde la temporada 1998-1999 hasta la temporada 2003-2004. Recuerda que esta es la segunda parte de una serie que estamos haciendo, te dejo por aquí el primer episodio y la pregunta del día de hoy es ¿cuánta Champions League tiene el AC Milan? ¿Cuántas tiene? Me lo dejas en los comentarios y ahora sin más, empezamos. Y comenzamos hablando con la temporada 1998-1999, mítica camiseta, mítica final del Manchester United cuando ganó en prácticamente el descuento, en dos suspiros remontó ese partido al Bayern de Múnich terminaron 2-1 con este camisetón que estáis viendo de umbro, la verdad es que es una camiseta muy muy reconocible con ese rojo característico, con ese cuello en blanco queda genial, además con algún detalle en rojo y en negro queda muy muy bien, el sharp mítica en publicidad del United y sobre todo ese patrón que vemos como un balón de la Champions la verdad es que está bastante bien, es una camiseta de campeón de Champions y la verdad es que a mí me gusta bastante es verdad que ya sabéis que el rojo no me convence, pero en este caso con esta camiseta de este ganador de Champions League 1999 creo que queda genial, al igual que hice en el primer vídeo quiero destacaros la majestuosidad que tienen las equipaciones de los años 90, esas equipaciones retro, para mí son geniales y por lo tanto la del United no es una excepción Pasamos ahora a la temporada 1999-2000, la final que se disputó entre los equipos españoles Real Madrid y Valencia y que terminó con 3-0 para los blancos en este caso tenemos que destacar que esta camiseta que estoy viendo aquí es la local del Real Madrid de esa temporada pero el Madrid jugó la final con la negra, vamos a analizar las dos, empezamos por esta blanca la verdad es que me gusta también bastante, es verdad que el color secundario ya no es el morado como era antes y como analizamos en el primer episodio, ahora es un rollo azul oscuro que vemos en las mangas, en las sombreras también algunas líneas que hay por ahí, también en el Teca, en el propio Adidas y la verdad es que le hace una camiseta que mola un montón el Skull Madrid sí que sigue siendo el antiguo, mola bastante y sobre todo lo mejor que tienen las camisetas retros son los cuellos o sea, fijaos que cuello con ese azul oscuro, esa combinación de colores, esa forma que se doblen para mí, repito, las camisetas retro, sobre todo de los años 90 que ya estamos terminando en esta serie con ellas son las mejores, son las mejores, me flipan y desde luego esta camiseta ya os adelanto que es de las que más me gustan aunque si tuviese que escoger me quedaría con la camiseta con la que el Real Madrid ganó esa final de la temporada 99-2000 esa camiseta en negro con detalles en dorado, lo vemos en las tres rayas de Adidas, lo vemos alrededor de la camiseta con algunos detalles luego vemos el Adidas, el Teca en blanco, pero bueno, es que hay un contraste de colores entre el negro, el blanco y el dorado o un poco así amarillo que queda genial y por eso adelanto que esta camiseta del Real Madrid, de todas las que vamos a ver hoy es mi favorita. Al final del vídeo espero que me comentéis cuál es para vosotros la favorita porque desde luego creo que hay camisetones y quiero saber vuestra opinión. Vamos ahora con la equipación de la temporada 2000-2001 en este caso estáis viendo la equipación del Bayern de Múnich, para mí la más simple, la más sosa una camiseta que si sacan ahora pues tampoco nos extrañaría tanto porque vemos una camiseta entera en rojo con el cuello, es verdad que en blanco, la publicidad de Opel, también muy típica en el Bayern de Múnich pero en sí no tiene ningún patrón, no tiene nada más allá de ese rojo y esa combinación de blanco entonces para mí esta sí que se me queda un poquito sosa, pero aún así, bueno, la publicidad, las tres rayas de Adidas en blanco no queda del todo mal, aunque es verdad que para mí Adidas siempre le hace diseños un poquito básicos al Bayern de Múnich Pasamos ahora a la temporada 2001-2002, pero antes de explicar esta camiseta te voy a decir que si no lo has hecho ya por favor dejes un like y te suscribas al canal, recuerda que si yo veo mucho apoyo, veo muchos likes pues traeré con más frecuencia esta serie que tú eres una de las mejores del canal así que deja tu like, suscríbete al canal y también activa la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 de la española subo vídeo, nos centramos ya en esta camiseta del Real Madrid súper básica, súper sencilla de la temporada 2001-2002, hay que recordar ese golazo de Zidane de volea al Bayern Leverkusen la verdad es que es de las primeras finales que yo recuerdo, así que le tengo mucho cariño a esta camiseta aunque también os tengo que decir que es una camiseta hiper ultra mega básica o sea, en este caso no sé si era porque era la Champions o el propio Real Madrid o la norma UEFA me lo podéis decir en comentarios o porque el Madrid le dio así no vemos publicidad en la camiseta, el Madrid jugó esa final si no recuerdo mal sin publicidad así que dejadme en comentarios si sabéis el porqué y vemos una camiseta entera en blanca con los detalles y las rayas de Adidas, mejor dicho, los detalles en negro es verdad que es súper ultra mega básica, pero es verdad que también tiene ese rollo súper ultra mega retro y a mí me encanta, o sea, creo que no me la compraría porque es demasiado básica pero así que me mola, me mola, y es que me recuerda ese golazo de Zidane y sin duda alguna, por eso, pese a que sea muy básica, esta camiseta del Madrid a mí me encanta vamos a ver a la equipación del Milan de la temporada 2002-2003 estáis viendo la equipación local, aunque el Milan jugó con la visitante, que ahora la analizaremos y una vez llegados a este punto del vídeo, os quiero decir que estudiéis la evolución de las últimas camisetas que hemos tratado de los años 90 ahora que hemos entrado en los 2000, lo hemos visto con el Bayern, con el Madrid como que los diseños son cada vez más simples si os fijáis en el cuello de la del Milan, ya es un cuello mucho más funcional para que los jugadores aprovechen mejor la camiseta a la hora de competir más que para lucir un cuello así elegante y mucho más majestuoso entonces, bueno, eso es algo a destacar y luego, si os fijáis, esta equipación que yo llevo del Milan, que es de la temporada 17-18 si me equivoco, decídmelo en los comentarios es bastante similar a esta que estamos viendo solo que la que vemos en esta temporada, que el Milan ganó la Champions tiene las mangas en negro, pero que son camisetas muy muy básicas evidentemente la publicidad también cambia lo que quiero decir es que son diseños un poco simples y que como que venimos viendo todos los años lo mismo y que podrían innovar un poquito más donde sí que parece que innovaban un poco más es en las segundas equipaciones pese a que el Milan siga vistiendo equipaciones en blanco con detalles en negro y en rojo no se parecen tanto las segundas equipaciones de esos años, de los principios de los 2000 a las que estamos viendo ahora en cualquier caso el blanco sigue siendo el color principal la publicidad de Opel, que no queda del todo mal y luego aquí sí que en el costado le meten ese juego que no sé exactamente cómo describirlo son como cuadraditos en negro y en rojo y creo que queda bastante bien también queda muy bien que las tres rayas de Adidas vayan alternando el negro y el rojo es genial luego el cuello también en rojo está muy bien y sin duda si tuviese que quedarme con alguna de estas dos camisetas del Milan sería con la que gana la Champions es decir, con la visitante y ojo porque vamos ahora con la equipación del Porto posiblemente el equipo más random que haya ganado una Champions en los últimos años yo creo que el equipo más random que haya ganado una Champions League no una Copa Europa, sino una Champions League me podéis decir en los comentarios si pensáis que hay otro equipo pero yo creo que el Porto quizá de todos los campeones que vamos a analizar es el más flojito y en este caso le viste Nike con la mítica burguesía de Revigres vemos unos bastones de un tamaño bastante grande pero lo que sí que me gusta, ya sabéis es que intercalan el azul y el blanco colores típicos del Porto pero le meten como unas rayitas muy finitas al final de cada franja y la verdad es que queda muy bien luego es verdad que una vez bajado ya el pecho y la parte de abajo de la camiseta le meten un corte y toda la camiseta es en azul es algo que vimos bastante en los principios de los 2000 con Nike que lo hacían en varios equipos y la verdad es que eso a mí no me termina de gustar me gusta más que las rayas lleguen hasta el final de la camiseta luego el cuello la verdad es que está bastante bien y si veis las mangas pues también van en azul y en blanco yo sé que esta camiseta también es muy mítica también es muy elegante y no sé si a vosotros os parece la mejor me lo podéis dejar en los comentarios muy importante como digo que participéis en esta serie porque quiero saber vuestras opiniones y como ya os he dicho para mí esa del Madrid Negra es insuperable pero quiero ver si alguno discrepáis conmigo así que hemos llegado al final del vídeo si te ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like cuanto más apoyo vea más pronto traeré el siguiente episodio de esta serie muy importante que te suscribas también al canal y que actives la campanilla por aquí debajo te dejo mi Instagram me estoy subiendo contenido exclusivo échale un vistazo que está muy bien aquí debajo en recomendados te voy a dejar el vídeo del primer episodio si no lo has visto corre a verlo y nada muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós